Gracias a Mario, hoy soy aliancista. Vámonos a los goles allá en el estadio Cuscatlán, lo que ha pasado en el derbi capitalino, hablando de la alianza, minuto 25. Vean nada más, este riflazo, Edgar Valladares. Antes de esto, Elvin Alvarado había pegado uno en el travesaño también desde muy lejos, 25. Luego vendría, minuto 86, Isaac Portillo sobre lo último, el centro sobre el área. Primera, llegaba, no sé a qué salió Matías Coloca y era entonces el uno por uno en el marcador. Salió muy mal Matías Coloca y el clavito Portillo para solo empujarla. Y luego, luego, minuto 89, vean la definición, se puso nervioso Edgar Valladares, otra asistencia de Wilmer Novoa. Ambos fueron los artífices de la victoria de Marte, 2 a 1, ha ganado, al fin ha ganado el Marte. Oye, huele a doblete para mañana, ¿eh? Sí, parece. Gol y figura, sin duda. Vamos a ver si salen los marcianos a votar mañana. Muy bien, hablemos del derby capitalino entre Alianza. Los marcianos llegaron ya. ¡Eso, pájaro! Bailando el cha-cha-cha. ¡Eh! ¿Te gusta la viola? Muy bien, ya te vamos a sacar a bailar. Muy bien, pájaro, muy bien. Trae ritmo, trae ritmo. ¿Es lo que bailaba después del título? Sí, el cha-cha-cha. El cha-cha-cha. No, no vas a contar del cha-cha-cha. Muy bien, a ver, un partido que ya sabemos lo que nos dejan cada vez que estos dos equipos se enfrentan. Un sinfín de narrativas. Entonces, un partido de ida y vuelta. Aquí hay una rivalidad latente, ¿no? Porque independientemente de cómo están en papel, estos dos se vienen a reventar en cancha cada vez que se enfrentan. ¿Sorprendido por el marcador? Sí, para mí es una gran sorpresa. Por cierto, decía que ganaba Alianza, ¿no? Todos pusimos Alianza. Por los momentos que están viviendo los dos equipos, ¿no? Una plantilla que es de la mejor y la otra que tiene muchos problemas. ¿Fue esta una especie de final para Marta, en tu opinión? Tenía que salir a ganar, ¿no? No, eso, porque eso lo mantiene ahí, está solo a esperar lo que hablamos, la matemática, que todavía... Pero, para mí es satisfactorio y demuestra la capacidad del pájaro domicilio, ¿no? Demuestra carácter, ¿no? Lo que siempre hemos estado, ¿no? Porque otro equipo ya hubiera tirado la toalla, el técnico también hubiera... Pero no, al contrario, esto es... Nelson, tú y yo, este partido. Te quiero preguntar a ti, ¿este partido, en tu opinión, lo juega Alianza pensando en Marte o pensando en la Liguilla? No, lo juega pensando en la Liguilla, sobre todo por la alineación. Deja a Juan Carlos Portillo afuera, que es su mejor jugador. No estaba Marvin, no estaba Jonathan Jiménez, no estaba Yvan Mancilla, ya sabemos por qué. Pero también yo vi hoy a una alianza deslucido, una alianza sin chispa, una alianza sin ganas. No digo que vio de menos a Marte, pero simplemente el partido era de trámite. No, pero ¿no crees que en algún momento se confía Alianza que la narrativa, que ya la conocemos de los últimos partidos, porque todas han sido similar, 75 minutos de tú a tú, los últimos 15 lo terminan liquidando en la alianza? ¿En algún momento sentiste que estaban de repente confiados que eso iba a terminar siendo igual? Puede ser, puede ser, porque le faltó profundidad, le faltó idea, le faltó creatividad hacia el frente. Y, pero, ahí viene el pero, hay que darle el mérito a Marte porque hoy vi un equipo con mucho carácter, muy ordenado atrás, porque nunca, jamás en el partido, dejaron darse vuelta a Mitchell Mercado ni a Jorge Córdoba. Y esa fue la clave. Y ese es un equipo que había permitido 17 goles entrando. Y esa fue la clave, porque apostó a cerrarse muy bien y a posicionarse muy bien atrás y apostar y esperar el contragolpe, y así es como le hacen daño finalmente a la alianza. Y que habíamos dicho ayer, lo que hablábamos del pájaro domicilio, ¿te acuerdas que te dije de que lo veo que lee bien los partidos? Lo trabajó muy bien tácticamente el partido. Lo analiza y estudia el rival. Yo voy con algo, porque yo no sé cómo resumir, cómo resumieran ustedes los últimos cuatro minutos del partido, porque cuando yo veo ese gol, que nuevamente nace de un error, porque no quiero decir que toma la mala decisión, yo creo que toma la decisión correcta, simplemente lo hace fatal. ¿Sí? A la hora de salir, a tratar de apuntar. Esa es la decisión correcta que debe de tomar. Pero lo hace mal, ejecuta mal. Lo ejecuta mal, sin duda. Pero yo pensé, aquí va nuevamente la misma historia. En varios partidos, Marte ha estado ahí ganando, empataba y después se venía abajo. Y en la transmisión dijimos, bueno, viene Rocky V. Otra vez la misma película. La misma película. Lo que esperábamos, ¿te acuerdas el comentario que hicimos? De que Marte, que no se cayera en los últimos minutos. Y todo lo contrario. Y no se dio. Se levanta para anotar el gol de la victoria. Ahora, pero ¿qué es lo que hizo Marte? Porque no vimos a un Marte de bocado hacia adelante. Vimos a un Marte que dijimos ayer, tendrá que renunciar un poco a la identidad de juego que tiene Domitzi y el plantel para poder pegarle. Nuevamente, la bronca que debe sentir Domitzi, que ve este partido, aunque estoy seguro que deben de estar celebrando. Claro. Y merecen celebrarlo, porque por fin le pegan al gigante. Cinco partidos después. Exacto. En el sexto partido. Dicho eso, otra vez debe estar viéndose en el espejo Domitzi y dice. Esto hubiera hecho antes. Esto lo viví el torneo pasado. Justo al final logra entender el equipo en cancha, logra entender lo que sea. Y se pueden morir a la orilla otra vez. Exactamente. Hasta mucho ha hecho, ¿no? Hasta mucho ha hecho con lo que está haciendo en los dos torneos. ¿Pero crees que esto le suma credibilidad a Domitzi como vendedor? Sí, yo creo que sí. Y no es en sí por el triunfo, sino que aunque cuando ha perdido, hemos dicho que sí tiene capacidad, ¿no? Para ir mejorando. Y ofertas ya tendrá. Ya tiene. Ya tiene. Para irse. Prácticamente, Marte. Para irse de Marte. Y voy aquí a contradecirme un poco y voy a ponerme al lado de la fiscal. Ajá. Porque sí, las posibilidades son muy mínimas. No quiero decir imposible. Dígalo. Mínimas a que Marte se vea ya en Liguilla. Claro. Eso significa que ya prácticamente podemos estar planificando el próximo torneo para Marte. No sé cómo visualizan ustedes ese próximo torneo para Marte. Y si en esa planificación se toma en cuenta o no a Domitzi. Mira, eso es lo que, por lo menos, que ha jugado en Marte y si quieren, ojalá que se quede, pero que armen un buen equipo, un equipo competitivo. Porque si no, Domitzi cae otra vez. Pues la diferencia, mi querido pájaro, es que a partir de este próximo torneo, hay descenso. Cambia las reglas, ¿no? Y si no arman un buen equipo, es candidato al descenso. Que para lo del descenso, no van a bajar, no va a bajar solo uno. Van a bajar dos. Van a bajar hasta tres. Podría. Todavía no se ha definido, ¿no? Todavía no, porque quieren quedar otra vez con diez equipos. Todavía está por definirse eso, pero podría no ser solo uno. Entonces, el riesgo crece, porque incluso se va a poner a la venta una, se pondría a la venta una categoría para que sean catorce equipos. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado, ¿cómo van a planificar? Catorce equipos. Ojalá que Marte no deje ir al pájaro. Apenas, Bea. Catorce equipos. Apenas con dos. Apenas con dos. Ay, muy bien. Seguimos platicando de el Grupo A. ¿Les parece? Producción, me confirma. Vamos con Nelson, porque sí, hubo participación de gol en el próximo partido. Bueno, pero antes. Pero antes. Vamos a ir a escuchar a Edgar Valladares, uno de los protagonistas del partido. Sí, como dices, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles que dieron el triunfo. Nuestro equipo que tanto lo anhelábamos. Sabíamos que un rival complicadísimo. Los derbys se juegan así, se juegan hasta lo último y gracias a Dios sacamos el resultado. Creo que con estos dos goles llevan cinco goles. Nada, pero no fuera sin nada, sin este grupo. Sabemos que somos un grupo humilde. Venimos luchando y gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, se los dio la oportunidad de tener este triunfo. Como lo dice el profe de Estados Unidos, y eso es la clave para sacar un partido adelante. Al cerrar acá en casa con Firpo, tenemos que cerrar de la mejor manera. Con un triunfo, Dios quiera, sea así. Ahí escuchábamos las declaraciones de Edgar Valladares, el héroe para el Atlético Marte de esta tarde, que le permite seguir soñando con la clasificación aún en la última jornada de la segunda fase. Antes de irnos a las redes sociales, Coltsin fabrica el cemento más resistente del mundo, inspirado en la fortaleza de todo un país. Coltsin, El Salvador es fuerte y ahora sí, vamos con Diana. Gracias Nelson, falta un partido aún por revisar en este...